...de recibir en esta noche a nuestra pastora aquí en la plataforma, en este lugar, dando gracias a Dios por su vida y por esta oportunidad de poder tenerla en esta noche aquí en la iglesia, en el nombre del Señor. Amén. El Señor le bendice. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices hoy? Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Yo también. Estamos agradecidos al Señor porque estamos con Él. Amén. Hoy quiero hablarles una palabra muy especial porque el Señor me despertó esta madrugada con ello. Así que son poquitos puntitos que me gustaría que si usted tiene como anotarlos, les va a ser de gran bendición. Pero antes de eso, yo quisiera decirle y recordarle que estamos en el año de la resurrección. Amén. Esa resurrección en cada área de nuestra vida. Queremos tomarla. Por eso es imprescindible que cada uno de nosotros tengamos, diríamos, la disposición de venir a la iglesia en cada una de las reuniones que tengamos porque en cada una Dios va a ir tocando. Esa palabra resurrección va a tocar en cada área de nuestra vida. Así que aquí, como decía el pastor, tenemos los jóvenes. Bueno, si los jóvenes necesitan esa resurrección, necesitan ese sueño, necesitan... Bueno, no te pierdas la reunión. Amén. Que aquí estaremos para hablar en un tema específico, si el Señor nos ayuda, que es lo que habíamos prometido. Tenemos también el martes la reunión de partners y también, bueno, sabemos, hemos visto los testimonios, pero qué bueno que es tener ese recomienzo, esa resurrección, si es que todavía no la tenemos completa. Queremos todo de Dios en esa área. Este martes voy a estar enseñando cómo fluir en riquezas. Así que venga con toda la fe, esperando realmente que Dios le hable, que Dios le imparta. Yo estoy preparándome, escuchándome, escuchando aquel siervo de Dios, escuchando y viendo materiales que me he traído de afuera y que es el siervo de Dios que me impactó en esta área. Y, bueno, usted lo tiene acá en casa. Yo tuve que tomarme un avión, tuve que pagar mis gastos y todo para ir a escuchar una palabra y para recibir una impartición. Porque enseñar podemos enseñar muchos, pero aquellos que hemos recibido una impartición de aquella persona que realmente Dios le habló en un momento y fue impactado con una palabra de Dios. Un día Dios le habló y con eso vino todo un aluvión de revelación, de poder y estuve en una de sus reuniones y realmente pude sentir la presencia de Dios. Dios dice, Dios te da el poder de hacer las riquezas. Y pensamos en Dios, pensamos en un Dios que está crucificado, en un Dios que a lo mejor, bueno, me perdona si yo le lloro bastante y aún si hago alguna que otra penitencia. Pero no es ese Dios al que yo sirvo. Es un Dios que en medio de una crisis en la que yo me vine en el año 2000, el Señor respaldó el ministerio y abrió las fuentes no vistas para que podamos estar en lugares emblemáticos en Rosario, en lugares que eran carísimos y la gente venía a recibir ese poder, esa gracia de Dios y muchos fueron impactados con ministerios que hasta el día de hoy son nuestros amigos, pero tienen ministerios y aún hasta este día estamos conectados y estamos agradecidos al Señor. Amén. Amén. Así que no se pierda las reuniones porque en cada reunión va a tener una palabra que le puede llevar a resurrección en su propia vida. Lo que no tuvo, lo que no tenía, Dios se lo puede dar por una palabra. Estamos en el receso, como decía el pastor, del Instituto del IPI, del Instituto Internacional. Y la verdad que me he tomado este receso porque estoy escribiendo el libro y la verdad que le agradezco sus oraciones porque está muy bien. Yo estoy muy, pero muy animada con eso, entusiasmadísima por todo lo que el Señor está haciendo. Y bueno, como ve, el Señor me despierta en la mañana y me da una palabra como la de hoy. Y en el mes que viene, el mes de septiembre, ya estaremos ahí con Fluir en la Unción, que también estoy estudiando y viendo material impresionante, esos secretos, eso profundo de Dios en cuanto a la unción, cómo fluir, cómo entender, cuándo dar, qué es lo que el Señor quiere hacer en cada momento. Así que bueno, le aconsejo que no se pierda ese curso, son ocho lecciones, pero van a ser poderosas, ¿amén? Y las Déboras, obvio eso, ¿verdad? Nacidas para reinar, ¿qué le parece? Nacidas para reinar, ¿amén? Miren, esto va a ser el sábado 31 de agosto a las 17.30 horas. Sábado 31 de agosto a las 17.30 horas. Ya hay algunas mujeres que ya estuvieron haciendo los souvenirs. Vamos a hermosear el lugar. Usted ya sabe cómo somos las Déboras. Le damos con todo y hacemos sentir una reina a cada mujer que viene. Así que las que me están mirando por internet, si sos de otra denominación, sabes que esto es interdenominacional. Puedes venir, vas a recibir un regalito. Dios te va a hablar y Dios me ha dado una palabra bien fuerte para las mujeres y tengo la aprobación del pastor. ¿Amén? Uno aprende mucho en el andar, ¿verdad? Así que mire, me siento libre. Ya a esta altura de la vida yo ya me siento libre para hablar en libertad. Así que no te la pierdas. Una obra grande. Ese es el título del mensaje de esta tarde. Una obra grande. Dios me habló esta madrugada con esta palabra. Obra grande. Y la verdad que daba vueltas y vueltas en la cama y pensaba y le preguntaba al Señor qué es lo que me querés decir. Y bueno, él fue soltando algunas palabras. Y aquí estamos con este mensaje que seguramente te va a bendecir y le va a bendecir. Jeremías 33. Vamos a leer los tres primeros versos. Y le doy la frase. Dice, la falta de expectativas crea conflictos inexistentes. La falta de expectativas crea conflictos inexistentes. Entiendo que Dios me dice que si yo no tengo expectativa, voy a buscar excusas para no llegar a obtener lo que quiero. ¿Amén? Así que aquí dice Jeremías 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Lo primero que veo yo aquí, en el primer punto, es cosas grandes. Y la verdad que si son cosas grandes, tiene que ver con el cielo. Porque las verdaderas cosas grandes no son de la tierra, son del cielo. Pero si además son ocultas, entonces necesitamos a Dios. Y le fue dado en medio de la cárcel. Dice que estando Jeremías en medio del patio de la cárcel. Dios nos habla de cosas grandes cuando no tenemos expectativas de que podemos hacerlas o realizarlas. Dios nos habla de misterios cuando no tenemos, diríamos, las posibilidades de llevar a cabo lo que él nos pudiera hablar o lo que nosotros pudiésemos soñar. Dice Clama, pero el Señor le dice a Jeremías estando en el patio de la cárcel. Dice, así ha dicho Jehová. Y él se presenta como el creador, como el reorganizador de la tierra. Porque dice que Dios la creó en el verso 1 de Génesis, capítulo 1, 1. Pero después la reformó, la volvió a formar. Dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, que la formó, que la hizo, pero después la formó para firmarla. O sea, Dios es el creador. Satanás puede venir y romper lo que Dios crea. Diríamos, de alguna manera, el plan original puede venir a arruinar, como hizo con la tierra, ¿verdad? Cuando creó el caos, cuando vino, pero Dios la volvió a formar. Él volvió a crear el orden. Entonces, dice, ese Dios que te creó, aunque haya Satanás venido a romper, a, de alguna manera, a quebrar, a desajustar, a estorbar, lo que sea, mediante lo económico, lo físico, en el área familiar, en el área del trabajo, en el área de los estudios, ese Dios, ese Dios te vuelve a formar, te vuelve a reformar, así como lo hizo con la tierra. No te preocupes, pero lo que tú tienes que hacer es clamar, es clamar con expectativa, porque dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, no pidas recibir de Dios lo que tú crees conocer. No creas, porque podemos pedir, ¿verdad? Ahora decimos, bueno, le mandamos a hacer un mandado a alguien, decimos, ve a la panadería y cómprame un kilo de pan. Usted ya sabe lo que es la panadería y sabe lo que es el pan. Entonces está pidiendo lo que usted ya conoce. Pero con Dios es diferente. Dice, estás en medio de la cárcel, estás en una problemática, pero si tú clamas a mí, no piensas que yo te voy a contestar por algo que tú conoces. Yo te voy a contestar según lo que tú no conoces. Y te voy a contestar enseñándote las cosas grandes, las cosas que pertenecen al cielo, esa conexión que hay entre lo que te está pasando y el propósito divino que hay, el hilo de oro que hay al cielo. Eso es lo que yo te voy a enseñar. Las cosas ocultas que tú no conoces. Prepárate para conocer lo que todavía no conoces de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y la verdad que esto me impactó. No importa cómo estemos, no importa lo que nos cueste seguir, aquí estamos delante del Señor esperando que Él nos enseñe. Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos están dispuestas? El segundo punto es la conexión. Y ahí sí voy a ir a Primera de Crónicas 29, donde encontramos esa conexión que necesitamos todos tener con Dios. Primera de Crónicas 29. Dice, y después dijo el rey David a toda la asamblea. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad. Y la obra grande, vea que dice obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Dios. Y yo con todas mis fuerzas, dice el rey David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y aquí comienza a decir los materiales, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de onises, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Pero él dice, solamente a Salomón ha escogido Dios, ¿para qué? Para levantar la casa de Dios. Y hermanos, nosotros muchas veces no nos manejamos como que solo a mí me escogió Dios. Y cada uno en forma individual, y oro para que el Espíritu Santo le abra en este momento el entendimiento. En forma espiritual, cada uno de nosotros somos únicos. Somos totalmente independientes de alguna manera, porque somos dependientes, porque somos un cuerpo, un cuerpo de Cristo, porque somos la iglesia. Pero con esa situación, muchas veces, es como que nos movemos en un terreno donde me mido con el otro. Me mido qué es lo que el otro está haciendo. Mido mi éxito según lo que veo al otro hacer, o tener, o lograr. Y aquí, a mí me enseñó la palabra que dice el Rey David. Solamente a mi Hijo. Y parece algo como diciendo, bueno, a ver, parece como, vio cuando dice, eh, pero tanto ego, tanta cosa, ¿no? Es como que, ¿cómo? El Rey va a decir, porque, claro, es el Hijo de Él, por eso lo escogió, ¿no es cierto? Pero dice la palabra de Dios que nosotros nos hemos unido, dice que somos aceptos en el Amado. Nos hemos unido a Cristo. Nosotros en Cristo somos únicos. Y cada uno de nosotros tenemos un destino. Y cada uno de nosotros tenemos, también, una unción para hacer algo en el reino.